Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Hoy vamos a presentar a una nueva estrella de nuestro Jerez Deportivo, Fútbol Club, y lo hacemos con toda la ilusión del mundo. Estamos formando una plantilla ilusionante para ver si podemos mantenernos ahí arriba y ver la sorpresa que nos puede deparar. Y estamos aquí en las instalaciones de Bayman. Bayman que ha apostado fuerte por nuestros Jerez Deportivo. Aquí ellos que tienen una empresa a nivel nacional súper acreditada en el tema de Medicina Deportiva. Y Benjamín, a quien yo echo de menos en este acto, ha tenido que ausentarse por un tema familiar que le hace que no pueda estar aquí. De todas maneras, Silvia lo representa aquí magníficamente bien y bueno, darles las gracias porque apoyan a este club y porque nos ayudan en todo nuestro devenir día a día. Y venimos a la presentación de RAPAN. RAPAN viene de Montijo y tiene experiencias sobradas en segunda división, en primera red y en segunda red. Y para hablar de las características de él los voy a pasar con Juan Carlos para que nos diga y nos hable un poco del jugador y de su perfil. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Como bien ha dicho el presidente, le da la gracia a la clínica Bayman. Sobre todo sirve por el trato que tiene con nosotros, que es un trato diario, sobre todo un trato que bueno, que la molestamos 24 horas y siempre está para nosotros. Estamos en la presentación de Julian Randall, jugador que se desenvuelve en el lateral izquierdo, de 33 años, del año 89, por sede del Montijo, en el cual este año en segunda red ha marcado 5 goles, con experiencia o más de sorpresa en muchos equipos de segunda B. Y vuelo, Marbella, Alcorcón, jugador subón de división termina, jugador Champions, en donde ha marcado un gol. Es el primer jugador de nuestro club que ha jugado Champions y tenemos la suerte de firmarlo. Y bueno, es un lateral de largo recorrido, con muy buen trato de golón, buena serie de golón y sobre todo muy buen golpeo en el golón parado. Desearle muchísima suerte, darle las gracias por las facilidades que tuvimos con el tema de llevar a bordo, que llevamos a bordo súper rápido y súper fácil y por apostar por venir a nuestro proyecto y tu suerte será la nuestra y bienvenida. En primer lugar, dar la bienvenida a la ciudad Radban. Gracias. Y bueno, sentirnos muy honrados por la presencia del Jerez en nuestras instalaciones. Es verdad que Clínica Benman ha aposto por el Jerez de su germen, desde los orígenes. Yo creo que ya a estas alturas, que incluso hay una coincidencia de colores, que alguna vez te lo hemos comentado, no entenderíamos el Jerez de FC sin Clínica Benman y Clínica Benman sin el Jerez. La camiseta del presidente, de hoy. Por supuesto. Bueno, pues nada, nuevamente ponerme a vuestra disposición con toda nuestra mejor dotación sanitaria y técnica aquí en la Clínica. Como bien ha comentado Juan Carlos anteriormente, pues nuestra interlocución es muy directa, porque yo creo que casi que somos ya familia. Y bueno, nos encanta eso, el poder acompañar al Jerez en todo su objetivo, que esperemos que sean los más altos de esta temporada. Y por nuestra parte, a nivel médico-sanitario, intentaremos que la salud de los jugadores sea la más óptima. Por supuesto, aunque se va a hacer próximamente, adelantaros que, evidentemente, renovamos nuestro acuerdo con el club de colaboración y que incluso este año queremos dar un paso más, no solamente con lo que es la parte médico-sanitaria y deportiva, sino también apoyando a la más asociada del club, que ya pasaremos grandes noticias a nivel de regalos, de sorteos y de beneficios, que yo creo que el socio del club se merece también nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias también a todo el mundo, a toda la directiva, por la confianza, al míster también. Y bueno, las negociaciones, como ha dicho Juan Carlos, no han tardado mucho, porque al final, desde que supe del interés del Jerez, no me lo pensé mucho. Y creo yo que ha sido todo muy fácil y muy rápido. Y la verdad que he encantado y con mucha ilusión y ganas. ¿Y tal? Después de ver el vídeo, el tronco, ¿no? ¿Cinco goles de esta temporada? Pues la verdad, si os digo sinceramente, ha sido la temporada que más goles he metido, como lateral izquierdo, porque yo vengo de jugar de extremo toda mi vida y ya desde el día que firmé en España me convirtieron en lateral. Y bueno, creo yo que ha sido un buen año, tanto colectivamente como personalmente. Y ojalá este año, pues caigan muchos más. Decía Juan Carlos, ya hablábamos del álbum recorrido, pues no sé si estás más cómodo a la hora de defender o a la hora de atacar. Bueno, eso depende de cada partido, depende de cada rival. Al final, tú tienes que pensar primero que eres defensor y tienes que hacer bien tu parcela y luego aparecer por sorpresa y ayudar a la gente de ataque también. Lo que digo, depende también del rival. Si tienes un buen extremo, pues tienes que estar también pendiente del extremo. Tienes que hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que más te ha gustado del proyecto desde que firmaste? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues creo yo que como todo el mundo, el proyecto que han comentado, la afición, el estadio, la ciudad y creo que todo en conjunto ha llegado a esto. Yo no sé si, entiendo que sí, que Juan, el día que jugó un tiro aquí en Chapin, creo que se tuvo 6.000 y pico de personas, entiendo que el ambiente ese de Chapin hace que uno decida que aquí no sé con qué es el ambiente, cueste aquel día de Chapin. Sí, la verdad que sí, lo estábamos hablando aquel día en el vestuario después del partido, aunque jodidos por la derrota, pero estábamos hablando que al final en un partido así que te venga tanta gente a animar, pues es un apoyo grandísimo y te ayuda. Empuja al jugador a dar 96 minutos más y más. ¿Qué objetivos os marcais teniendo en cuenta que este año de la categoría parece que va a ser un poquito más fuerte que la pasada? Pues como objetivo creo yo que lo primero es hacer una buena pretemporada, prepararnos bien para lo que viene, porque va a ser muy duro y creo yo que luego hay que mirar todo entrenamiento a entrenamiento, día a día y partido a partido y ya veremos dónde llegamos al tope, porque no creo yo que alguien se va a poner techo en esta nueva oportunidad. ¿Y personales? Pues personales, intentar ayudar al equipo cuando se necesita tanto de dentro como fuera del campo y dar todo lo mejor de mí. ¿Qué hablaste con el míster? ¿Te has pedido algo para la temporada? Sí, hablé con el míster durante las vacaciones, bueno me llamó para darme la bienvenida y demás y bueno todo muy bien, hay que saber conocer un poco el plan personal lo primero y luego ya pues nos irá pidiendo a cada uno lo que tiene que pedir durante la pretemporada. ¿Deseando ya empezar o empezando todo bien y ya de descanso? Sí, si ya estoy por aquí es porque tengo muchas ganas ya de empezar y darle caña. ¿La Juego Almeida también tiene ilusión a la pretemporada por los rivales que se van a enfrentar al equipo? Sí, está claro, ayuda pero al final hay que saber que es pretemporada y son partidos para acumular carga física y no se puede pedir de momento ganar los primeros. Está claro que todos queremos ganar pero hay que privar todo en la preparación física. ¿Te pedirán las faltas no? Eso ya, yo me las pediré pero el míster decidirá quién las tiene. Es decir, porque en esas categorías es importantísimo el varón parado. Sí, en todos los equipos donde he estado nos lo decían todos los entrenadores que es muy importante el varón parado, tanto defensivo como ofensivo. Y bueno, al final creo yo que se ha visto, creo que se vio también la temporada pasada en esa categoría y ya se ganan partidos por pequeños detalles. Bueno, yo, perdemos un segundito. Antes de terminar, quiero darle la bienvenida a Radva. Quiero decirle que recala en un club que más que un club es una familia. Aquí somos los socios los que mandan, los que dictan las directrices que tenemos que trazar nosotros y que esta es tu casa. Y que cualquier problema, cualquier necesidad, aquí tienes un presidente para lo que quieras. Muchas gracias. Y muchas gracias Silvia por atendernos y acogernos aquí. Gracias.